Más de tiempo, el fin de siglo Y se vuelven a ir los volantes de los cielos Elvis, Peñavis, Legendrís De Morizón y de Mar Elvis, Peñavis, Legendrís Y los hijos se revelan contra los padres Como los padres lo hicieron por no saber No, la misma, la misma, la misma La misma cabeza, la misma familia Te haré más alegría, que te implica eso Quiero, si en el tiempo vuelve a regresar Sigo en mi vida, también, y no vuelvo a marchar ¡Aquí recordaré que tú te levantaste! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!